de la boda real y el príncipe Harry y su prometida Meghan Markle disfrutaron del musical Hamilton en el teatro Victoria Palace de Londres. Miembros del público dijeron que ambos estaban encantados con esta obra y aplaudieron con mucho entusiasmo. Sin embargo, no está claro cómo el príncipe reaccionó a una escena en la que se burlan de su ancestro, el rey Jorge III, recordado por perder las colonias británicas en Norteamérica. Lo que sí es que se la pasaron de lo lindo. Levantarte y ver un titular así fue un poquito, me dio mucha rabia. Lo hice por mi hija, pero dice que cuando eres madre eres madre de todos los niños, entonces lo hice por mi hija, pero lo digo...